En 2005 en Turquía, en la ciudad de Jebas, situada en el este del país, los pastores estaban realizando su rutina habitual. Habían dejado que el rebaño pastara y se habían sentado a desayunar, cuando de repente, una de las ovejas saltó por un acantilado y se estrelló, falleciendo instantáneamente. La primera oveja fue seguida por la segunda, luego por la tercera y así sucesivamente. Al final, más de 1.500 ovejas se lanzaron por el acantilado, una tras otra. Y podría haber sido aún peor, ya que ese día solo murieron aproximadamente 450. Sus cuerpos formaron un colchón sobre el que aterrizaron las demás. Aún así, es impactante pensar en 450 ovejas saltando por un acantilado y muriendo de esa manera. Se estima que las pérdidas ocasionadas por estas muertes superaron los 100.000 dólares, una cantidad considerablemente alta para la región, especialmente a mediados de los años 90. Ahora, como recordatorio habitual, si te olvidaste de dar like, hazlo ahora mismo. Pero, para comenzar, ¿por qué hicieron esto las ovejas? ¿No deberían sus instintos haberlas llevado o alejarse del acantilado? Las ovejas son animales extremadamente sociales, que necesitan la presencia de otras ovejas del rebaño en todo momento. Están programadas para seguirse unas a otras, en cualquier circunstancia. Debido a este instinto de seguimiento, los pastores han dirigido a las ovejas durante siglos. Originalmente, este instinto de manada ayudaba a las ovejas a defenderse de los depredadores y mantenerse unidas en condiciones de baja visibilidad, entre otras situaciones de peligro. El paisaje era tal, que ninguna de ellas se percató del súbito colapso del suelo bajo sus pezuñas. Las ovejas simplemente se limitaron a seguirse unas a otras sin comprender lo que ellas esperaban. Una historia similar ocurrió en Suiza en 2017. Trece vacas escaparon de un correo rompiendo algunas vallas y luego se lanzaron por un precipicio de 50 metros. Al investigar el incidente, se descubrió que las vacas estaban siendo perseguidas por un depredador, a diferencia de las ovejas turcas. En el caso de las vacas, se concluyó que el comportamiento fue impulsado por un estímulo externo. Sin embargo, con las ovejas, tal explicación no resulta plausible, ya que todo ocurrió frente a los pastores, por lo que no puede ser la causa. Es crucial mencionar que los animales de rebaño no siguen a un líder en particular, ya que esto puede ser extremadamente peligroso. Nadie sabe que puede estar pensando un líder, y el instinto gregario no impide que esto se reconozca. No obstante, si un número determinado de miembros del grupo actúa de manera particular, las demás comenzarán a imitar ese comportamiento. Entonces, ¿qué ocurre con las ovejas? Algo definitivamente está mal. La gente ha entendido desde hace tiempo cómo funciona el pastoreo, y no solo los pastores aplican estos principios. En América, los mataderos eran estructuras de varios pisos con rampas. Estas rampas guiaban a los animales hacia la cuarta planta, donde se encontraban los fosos de sacrificio. Lo sé, lo sé, pero no estamos discutiendo la ética en este momento. Nunca hubo problemas con vacas y cerdos. Las ovejas, sin embargo, se amontonaban y se resistían. Así que se les ocurrió una brillante idea. Adiestrar cabras con cascabeles para guiar a las ovejas hacia los fosos. Estas cabras conducieron a las ovejas con confianza, ya que al final ellas eran recompensadas, mientras que las ovejas confiaban en ellas, ignorando incluso el olor a sangre. Estas cabras eran conocidas como cabras de Judas, y a pesar de su nombre, sustituían a un gran número de personas en la producción. Sin la ayuda de las cabras, las ovejas no cooperarían en absoluto, lo que afectaría gravemente la producción y los beneficios. Sin embargo, nada de esto se compara con los animales de los que hablaremos a continuación. Ellos realmente tienen mala suerte de tener líderes, porque, sin embargo, ahora verás todo por ti mismo, comenzando con las orcas. Es bien sabido que las orcas viven en manadas, ya lo hemos mencionado en videos anteriores, que son unidades familiares muy unidas con una estructura social muy compleja. Al frente de la familia siempre se encuentra una matriarca, la hembra de mayor edad, que enseña a las demás orcas cómo vivir y decide la dirección del grupo. Generalmente, las orcas hembras viven más tiempo que los machos, alcanzando hasta 90 años en libertad, e incluso pueden llegar a vivir más. Durante su vida, acumulan bastos conocimientos vitales. Sin embargo, nadie es inmune a cometer errores. Si algo le ocurre a una manada, puede ser el resultado de una decisión equivocada tomada por una matriarca. Esto es exactamente lo que sucede cuando las orcas quedan atrapadas en el hielo, un grave problema que ocurre con cierta frecuencia en Rusia, Canadá y Japón. El escenario es el siguiente. Una familia de orcas se aproxima a la orilla para cazar y luego el viento cambia, moviendo el hielo y bloqueando su camino. Aunque las orcas pueden nadar bajo el hielo, necesitan salir a la superficie para respirar. Si el hielo cubre todo el área alrededor, no tienen manera de salir de la trampa y pueden asfixiarse. Si tienen suerte, la gente acude al rescate. En 2013, por ejemplo, los animales fueron rescatados por canadienses en la bahía de Hudson, donde 12 orcas podían haber muerto simplemente de inanición. Según vio los marinos, esta situación puede deberse a que los grupos de orcas menos experimentados cometen un error, nadando hacia el lugar equivocado porque eso fue lo que decidió la matriarca, lo que casi condenó a toda la manada. A diferencia de los animales de rebaño y manada, los osos polares son solitarios, pero esto no les exime de equivocarse. Las equivocaciones suelen ser cometidas por las hembras y los oses no sufren las consecuencias. En 1989, los científicos registraron una destrucción inusual de una guarida de osos polares. La temperatura era anormalmente alta. Para ser invierno, llovía o nevaba. Como resultado, el techo de la guarida colapsó bajo su peso, causando la muerte de la osa y sus crías. El cambio climático jugó un papel importante en este caso, y la osa no pudo influir en la situación. Aunque fue el primer caso conocido de este tipo, desde entonces no se han reportado nuevas destrucciones de guaridas, a pesar de que el planeta no se ha vuelto más frío. Y los investigadores también han sugerido que la osa era demasiado joven e inexperta, por lo que la madriguera que hizo simplemente no cumplía con las normas de seguridad. Sin embargo, los cachorros de oso polar a menudo mueren ahogados porque sus madres eligen rutas demasiado difíciles o largas para que los oses no puedan nadar. Es comprensible que la madre oso tenga opciones limitadas, pero resulta extraño que permanezca tanto tiempo en el agua sin ofrecer ayuda a sus crías. Los cisnes, por otro lado, viven en grupos y cuando escasea el alimento a finales de otoño e invierno, toda la bandada emigra a nuevos lugares. Suelen buscar praderas abiertas cerca de masas de agua donde se alimentan de hierba. Para encontrar un nuevo lugar, normalmente unas pocas aves exploran primero. Cuando encuentran un sitio especialmente bueno, con comida y agua, se quedan ahí y otros cisnes se unen. Este método es eficiente y requiere un mínimo esfuerzo. Sin embargo, confiar en un par de cisnes sin verificar el tipo de lugar elegido puede llevar a por mi a más. Esto ocurrió en Eslovaquia, donde los granjeros locales se confundieron al ver a los cisnes llegar a un área sin comida adecuada. Un par de cisnes habían sido atraídos por charcos de aguas y brotes verdes, pero estos brotes eran a dormidera, no canola como se pensó. Los cisnes comenzaron a alimentarse de la dormidera que contiene alcaloides peligrosos para las aves. Incapaces de volar y vulnerables a los depredadores, decenas de cisnes murieron. Además, una banda de más de 150 aves destruyó parte de los campos de la dormidera, perjudicando los ingresos de los agricultores. En Eslovaquia, como en el Reino Unido, los cisnes están protegidos, por lo que los agricultores no podían desalojarlos. Los conservacionistas intervinieron y trataron de trasladar algunas aves a un centro de rehabilitación, pero la mayoría murió allí. Todo esto ocurrió por culpa de una pareja inexperta que eligió el lugar equivocado. Pero, por supuesto, los cisnes no son los únicos animales que enfrentan riesgos debido a la falta de experiencia. Los elefantes, conocidos por su inteligencia, también pueden enfrentarse a los problemas graves cuando los líderes de sus grupos no son lo suficientemente experimentados. Hemos tratado la inteligencia de los elefantes en nuestros videos anteriores y sus habilidades cognitivas son bien conocidas. Sin embargo, incluso entre los más inteligentes, la experiencia y el liderazgo adecuados son cruciales para la supervivencia del grupo. Los elefantes se enfrentan desafíos únicos que requieren no solo inteligencia, sino también la sabiduría acumulada a lo largo de generaciones. Y sin embargo, los elefantes también sufren a manos de sus dirigentes. En marzo del 2020, un grupo de 14 elefantes asiáticos dejó su hábitat de la ciudad de Puel, en China, y comenzó una excursión que se convertiría en un evento monumental. Durante su travesía de 40 días, los elefantes lograron recorrer una distancia impresionante sin que nadie pudiera determinar la precisión de su destino o el motivo de su viaje. En el transcurso de su andanza, los elefantes destruyeron 56 hectáreas de tierras de cultivo y causaron daños valorados en más de 1.1 millones de dólares. Además, se encontraron con la gente, destrozaron propiedades, pisotearon gallineros, e incluso robaron 100 kilos de grano de una destilería local. A pesar de los estragos, la manada continuó su marcha. No está claro por qué decidieron emprender el largo viaje desde la reserva, que estaba bajo la vigilancia de una docena de drones. Probablemente los drones los asustaron. Sin embargo, un experto sugiere que la causa principal fue a un líder inexperto. El mal liderazgo pudo haber dirigido a los elefantes en una travesía sin rumbo fijo. Es posible que el líder no se diera cuenta de su error y pensara que estaba siguiendo la ruta correcta, especialmente al encontrar botines durante el camino. Los elefantes se beneficiaron de los recursos que encontraron, como campos de maíz y piñas, e incluso se bebieron dos toneladas de agua de una tienda de autos. Otros causaron estragos en residencias de ancianos y en diferentes propiedades, disfrutando de un paseo inesperado. Esta migración fue la mayor de elefantes salvajes registrada en China. Durante su viaje, los elefantes provocaron 412 accidentes y en un momento dado llegaron a paralizar toda la ciudad. Las autoridades intervinieron de manera rápida y efectiva. Se formó un comité de emergencia para asegurar que los elefantes regresaran sanos y salvos a su hogar. Se construyeron carreteras provisionales específicas para los elefantes. Se instalaron vallas eléctricas y trampas en varios puntos para mantener a los animales en movimiento. Un equipo de 360 personas con 76 vehículos y 9 drones supervisó a los elefantes durante su travesía. Después de 17 meses de esfuerzo y coordinación, los elefantes finalmente regresaron a su santuario original, habiendo recorrido más de 1.300 kilómetros. ¿Te imaginas qué le dijeron los elefantes a su líder cuando regresaron al punto de partida? Afortunadamente, ninguno de ellos resultó herido, pero su aventura dejó una huella significativa. Un millar de aves en Chicago no tuvo la misma suerte. 964 aves murieron al estrellarse contra este edificio de cristal en las orillas del lago Michigan. En una sola noche, murieron tantas aves como en un año entero. Aunque las aves migratorias ocasionalmente chocan contra edificios, el número de víctimas de esa noche fue sin precedentes. El récord previo de aves muertas en un solo día al volar hacia el centro de convenciones era de 200 y 300. La tragedia reciente excedió ampliamente esa cifra. Pero, ¿qué causó este desastre? Los científicos encontraron que varios factores contribuyeron trágicamente al incidente. La temporada migratoria, condiciones meteorológicas adversas y la falta de medidas de construcción adecuadas para las aves es una combinación fatal, llevándolas a volar más cerca del suelo y por lo tanto más cerca de los edificios. Muchas de las aves que murieron eran jóvenes en su primera migración sin la experiencia necesaria para navegar correctamente. No todas las aves tienen líderes durante la migración. Sin embargo, las que siguen a otras aves confían en las que están al frente. En el caso de las aves de Chicago, las condiciones adversas y la falta de experiencia jugaron un papel crucial en el accidente. La culpa no recae solo en las aves. Los paneles de cristal en los edificios altos confunden a los animales, que a menudo no se dan cuenta de que hay un obstáculo. La iluminación también contribuye al problema. Reducir la iluminación durante los periodos críticos de migración puede ayudar a disminuir el número de aves muertas al volar por áreas urbanas. Algunas ciudades han implementado leyes para regular la iluminación y proteger a las aves migratorias. Curiosamente, las palomas domésticas tienen una capacidad única para evaluar y rechazar a los líderes menos competentes. A diferencia de los elefantes, las palomas pueden ajustar sus decisiones en función de la calidad del liderazgo, algo que no siempre ocurre en el reino animal. Las palomas normales, a pesar de su menor inteligencia comparativa, muestran una adaptación interesante en cuanto al liderazgo, lo que demuestra la complejidad y variabilidad en el comportamiento animal. Las palomas viven en bandadas y en cada bandada hay una paloma principal que toma las decisiones sobre la dirección del vuelo. Este sistema de liderazgo es crucial para la orientación durante las migraciones. Para entender cómo funciona el liderazgo, los investigadores realizaron un experimento interesante, les orientaron a la paloma líder al alterar su grúgula interna. Las palomas utilizan una grúgula solar interna para orientarse, que sigue la posición del sol durante el día. El experimento reveló algo sorprendente. Cuando la paloma líder fue dirigida en la dirección equivocada, los otros miembros de la bandada, que estaban correctamente orientados, decidieron ignorar a la líder y volaron en la dirección correcta. Este hallazgo es significativo porque muestra que, en situaciones de desorientación, las palomas tienen la capacidad de corregir el rumbo siguiendo la información disponible, en lugar de depender ciegamente del líder. Tal vez las orcas y los elefantes podrían aprender algo de este comportamiento. En estos grupos, el liderazgo también juega un papel importante, pero la capacidad de los miembros para adaptarse y cuestionar al líder podría ser clave para evitar desastres similares a los que ocurrieron con los elefantes en China. Y con esto concluimos el tema de hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle al me gusta. Nos vemos en el próximo video.